El tema de hoy es ejercicios para recuperar la vista. Para los que siguen mi cuenta hace algún tiempo, deben de saber de que tuve dos operaciones a la vista. Uno cuando tenía 18 años y la otra fue justo al inicio de la cuarentena, en el 2020. Cuando todos estaban operándose, yo dije, ah, me voy a operar la vista de nuevo, aproveché. Y fue curioso porque después de la operación a la vista, pasó un mes, pasaron dos meses y empecé a perder la vista nuevamente. Nuevamente me costaba ver el monitor, no podía ver de lejos y ya estaba emputado porque dije, me acabo de operar los ojos. Y hablé con el doctor y él me dijo, no, lo que sucede es que tus ojos están envejeciendo. Y claro, novedad, todo estoy envejeciendo, pero no puedes envejecer tan rápido, me acabo de operar los ojos hace un mes y medio. Y le digo, doctor, ¿no estará fallando algo en mi dieta o algo que esté haciendo? No, no, es simplemente hay que verte y qué medida darte. Me dieron lentes. Empecé a utilizar lentes y después de haberme operado los ojos por segunda vez. Y luego de usar lentes pasó un mes más y seguía perdiendo la vista. Ya los lentes que me habían dado no me hacían. Y estaba emputado porque ese escenario es jodido. O sea, si ya te operaron, te pusieron los lentes y el doctor, que supuestamente es un especialista, que como hemos visto muchas veces, que sea doctor, que tenga un título o que sea médico, no lo hace especialista en su tema. Solamente es un cartón que tiene. Y fue esta la oportunidad donde confirmé esta teoría, que a veces la mejor persona que puede investigar algo eres tú mismo. Y me puse a conversar con amigos, con gente, hablé con mi tío Tato, que en paz descanse. Y me dijo, no, José, lo que pasa es que como tienes mucho sexo, eso te quita la vista. Y fue, fue una, pero conversando de ahí con él me dijo, José, y tú que, a ti que te gusta YouTube, ¿por qué no vas a YouTube y pones ejercicios para mejorar la vista? Y dije, tiene sentido. Entonces me fui a YouTube y empecé a ver ejercicios para mejorar la vista. Encontré ejercicios, encontré errores que estaba yo cometiendo día a día y que veo mucha gente cometiendo. Yo estaba revisando ahí hoy día en Google y hablan de una epidemia de miopía, de gente que está perdiendo la vista por ciertas conductas que se están dando ahora, sobre todo que empezaron desde la cuarentena. Así que voy a revisar en este episodio algunos errores que cometemos en nuestro día a día, errores de comportamiento, errores en la dieta y algunos tips extra para que puedan mejorar su vista. Lo que quiero dejar en claro, porque acá hay gente que a veces es media, media brutita, ¿no? Que dice, ah, entonces con eso vas a tener una super vista. No, pero lo que vas a hacer es que el deterioro de tus ojos sea más lento. Hay gente que nace, o mejor dicho, fue genéticamente bendecida con mejores ojos que otras personas. Pero sea tu genética buena o mala, haciendo estos ejercicios vas a poder tener una mejor calidad de vista de la que tenías antes. Yo les puedo decir, ahora no es que mi vista sea wow, no es que pueda haber tres cuadras ahí al fondo, pero si hay una persona al otro lado de la esquina, la puedo identificar, lo cual no podía ser incluso después de la segunda operación. Y ahora puedo ver mi computadora tranquilo, igual trato de no estar más tiempo del necesario. Ahí viene el detalle, no esperar que las cosas se jodan para recién preocuparnos. Así que vamos a hablar hoy día de ojos y cómo mantener una buena calidad de vista. Si incluso tú tienes una vista perfecta ahora, te recomiendo que prestes atención porque estos errores que se van cometiendo van sumando a lo largo del tiempo. Mi vecina haciendo bulla como siempre. Antes de iniciar, agradecer al gran auspiciador, al gran babilonio batido para máximas erecciones. Si desean pedirlo, si desean eso, las clases de inglés, pueden ir a inglésparacholos.com. Si desean asesoría uno a uno en temas de negocios, fitness, temas maritales no, pero temas fitness de negocios y de aprender idiomas. Eso sí los pueda ayudar al más 51 98 90 23 98 6. Voy a empezar por el tema de errores en conductas o hábitos para ver el tema de los ojos. Primero, ya lo del celular no tengo que mencionarles. No sabemos que esto está jodido. O sea, el celular se hizo para llamadas, tal vez para tomar fotos, para responder uno que otro WhatsApp cuando estás en la calle. Porque, oye, me cito con la nalgona. ¿En qué hotel estás? Ah, estoy acá. Ok, voy para allá. Y así funciona la vaina. O sea, el celular es para contactar, nada más. Tal vez si estás en una conversación y necesitas saber algo rápido, te vas a Google. Acá, ya, eso es. Pero el celular no se hizo para estar siendo usado dentro de la casa todo el tiempo. Solamente es para situaciones donde no tienes una PC. Cuando uno está en la casa, te conviene utilizar la PC, no el celular. Solamente haciendo ese cambio que parece tan tonto, vas a ver beneficios no solamente en tus ojos, sino en tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque la PC está acá en un solo sitio. Entonces, cada vez que yo necesito algo, sé que este es el lugar de trabajo, este es el lugar de investigación. Cuando yo estoy en el televisor o en el comedor, ese es mi lugar de ver series o de ver videos de YouTube en pantalla grande. ¿Para qué lo voy a ver el video de YouTube acá en el celular si lo puedo ver en mi televisor y solamente lo envías con el Wi-Fi? Y ese es otro cambio. Entonces, solamente utilizar las pantallas más grandes posibles. Una vez que estamos claros de las pantallas más grandes, regreso al tema de la PC. No es lo mismo tener la pantalla en un punto de la casa que en otro. Y ese me hubiera gustado que el pinche oculista me diga, pero nunca me lo dijo. Eso lo descubrí por mí mismo y después lo corroboré por varios estudios que ya están pendientes. Pero si tú quieres, para tener una idea, voy a mantenerlo simple. El gran Armando se está estirando ahí atrás. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo pongo esta PC frente a una pared, o sea, pegada a una pared, no tengo fondo. Y al no tener fondo, mi visión solamente se queda acá, en este monitor. ¿Y qué sucede? Mis ojos se acostumbran solamente a una distancia y se olvidan de ejercitar otra distancia. ¿Cuánto tiempo uno está en la computadora? A veces yo me pongo a investigar acá y cuando me doy cuenta han pasado dos horas, tres horas. Y han sido dos, tres horas que he estado acá, nada más. Si tú logras, por ejemplo, acá lo que hice es poner una ventana detrás de esto. Ahora están cerradas las cortinas, pero hay una ventana detrás de esto. ¿Qué hace la ventana? Tienes fondo. Estás mirando acá, pero en rato, en rato levantas y puedes ver fondo, que más o menos es unos cinco metros, seis metros más. Y eso te da algo de relax para tu ojo porque estás variando la distancia de vista, de visión. Luego, no solamente ese tema, sino que cuando te cae luz solar, eso es agradable para tu ojo. Tu ojo tiene que... No de manera directa, ¿no? Pero cuando tienes algún tipo de resplandor solar durante el día, vas a ver cómo tu visión mejora. Eso lo digo porque en alguna otra oficina que tuve no me caía el sol para nada. Y recuerdo cómo la pérdida de visión era inmediata. O sea, en menos de cinco o seis semanas estaba perdiendo la vista nuevamente. Te cae un poco de sol y vas a ver mejor. Luego, ejercicios que puedes hacer para la vista. Mira, eso recién lo vi hace unos días revisando... Me gusta investigar el tema porque si alguna vez tú tienes un problema, ese problema cuando lo solucionas no termina. Siempre tienes que seguir buscando posibles soluciones si el problema vuelve a salir. ¿Y qué encontré? Encontré el tema de la vista, que cuando uno va a ver un juego, un partido de fútbol, por ejemplo, o el deporte que te gusta, como estás de frente a la cancha, tus ojos tienen que ir izquierda, derecha, izquierda, derecha. El jugador se aleja, tu ojo ajusta para encontrar al jugador que se está alejando o se está acercando. Podemos ver cómo el hecho de obligar a tu ojo a adaptarse a diferentes distancias y diferentes ángulos hace de que un ojo sea mucho más saludable, o sea, tenga una mejor calidad de visión. ¿Y cuál es el problema cuando vemos deportes en TV o en pantalla? Es que todo el tiempo la distancia es la misma. Por más que el jugador corre a 200 metros, sigue estando a la misma distancia tuyo. ¿Qué podemos sacar de esto? Que necesitamos eventos en vida real o lo que le dicen outdoors, o sea, a puerta abierta. Si tú sales al parque, y eso es otro error que también estoy viendo, la gente sale con su perrito, primero que no pasean al pinche perro, están parados en un punto y están texteando. Perro parado, perro parado. A veces pasó con Armando, el perro los tira, se les escapa y después tengo que cargar como huevonazo a Armando porque los imbéciles están distraídos mirando su celular en la calle. Y los ves así como 30 minutos así prendidos y después regresan y el perro no caminó nada. En vez de eso, tus audífonos, vas escuchando tu música, mejor aún, vas escuchando un podcast como este que lo encuentran en Google Podcast y Spotify como José Balta. Vas aprendiendo, vas paseando a tu perro, que es lo que hay que hacer, y estás mirando. Puedes ver a una tetonaza corriendo por el parque, entonces sigues a la tetona, la sigues. No porque seas pervertido, sino porque quieres relajar tus ojos, quieres que tu ojo sea capaz de mirar de lejos. Luego vas jugando con los carteles en las esquinas, por ejemplo, están las direcciones de las calles. No te esfuerzas en leerlos, solamente pasas el ojo y vas a ver que relajado tu ojo agarra las letras. Y si vas haciendo ese ejercicio de manera constante, cada vez tu ojo va a ser mucho más sensible a lo que tú le pongas, al estímulo que le pongas de frente. Si tú haces estos ejercicios, no vas a ver el cambio de un día a otro. Lo haces por unas dos o tres semanas y va a ser progresivo el cambio. Vas a ver la diferencia. Quiere decir que nunca vas a tener problemas de vista si los vas a tener en el futuro igual, porque todos vamos perdiendo la vista con los años, pero el deterioro va a ser más lento. Van a haber días donde vas a estar mirando del culo. Y es posible o porque has tenido muchas tensiones en el trabajo, que eso es algo que se puede mitigar, pero no eliminar. O si no, puede ser porque sin querer la has estado cagando de nuevo. Sin querer volviste a tus viejos hábitos. Tal vez volvieron a poner la computadora frente a la pared, vuelves a pasar mucho tiempo en casa, o te volvió el hábito de estar viendo los pinches videitos de TikTok todo el día acá en el celular. Entonces, así como nosotros podemos trabajar en mejorar nuestros hábitos, también estos hábitos a veces tienden a regresar a los antiguos. Y uno tiene que estar en una constante mejora para evitar eso. Así que en temas de conducta, en temas de conducta creo que ya estamos. Podría dar algunos tips extras si quieren así rápido, como puede ser el hecho de tratar de, cada vez que te sientas a la computadora, tener un plan de lo que vas a hacer. Yo me siento a la computadora con este, este, este objetivo. Vas a hacerlo todo mucho más rápido. Por eso siempre me ven que tengo un cuadernito. Algunos me dicen, no, si no falta el huevón que me pregunta. Y dice, Valta, pero si tienes el monitor adelante tuyo, ¿por qué siempre estás mirando tu cuaderno? Porque esta es mi hoja de ruta, así como Nadine Heredia con Humala hace tiempo. Esta es mi hoja de ruta. O sea, acá tengo lo que tengo que hacer y acá ejecuto. Prefiero eso, porque si yo trato de planear, a menos a mí me funciona así, no sé cómo le funcionará a ustedes, pero si yo trato de planear, acá me distraigo con todas las vainas que hay. Acá puedo planear tranquilo porque acá no hay distracciones y acá ejecuto. Así estoy menos tiempo en la computadora, vengo con un motivo, tengo un objetivo a cumplir y me he dado cuenta que haciendo eso puedo reducir mi tiempo en la computadora a la mitad muchas veces y tener tiempo para hacer otras cosas. Eso, después algo adicional antes de pasar al tema de la dieta. Les estoy resumiendo toda la mierda que he investigado como en dos, tres años. A algunos les va a servir, a otros tal vez les dé un insight para investigar otras cosas más, pero si practicas todo esto vas a tener una mejor calidad de vista en cierto grado al menos. Otro tip con comportamiento, y si es el último, porque ya quiero pasar al tema de la dieta. La dieta tiene mucho que ver, y eso también le pregunté al doctor. Doctor, ¿y en mi dieta no hay nada que pueda hacer? No, la dieta no, olvídate. Y puta, la dieta es grande. Pero más importante que la dieta, no, los dos son importantes, pero estos hábitos que estoy hablando también lo son. Y otra cosa que es extraño, no sé cómo explicarlo, pero es el estar con más gente hace que seas más saludable. Si ustedes se fijan, mucha de la gente mayor, pero hablo mayor, mayor, de más de 90 años, casi siempre todos comparten algo en común, la gran mayoría de ellos, no todos, siempre va a haber un ejemplo, una persona que no, pero la gran mayoría tiene la característica que solían ir a reuniones, o sea, el ser humano es un ser social. Cuando tú te juntas con otras personas, no sé si es porque estás alegre o qué vaina, pero eso hace que todo tu cuerpo empiece a funcionar mejor. Por eso es que empecé a dar yo las charlas en persona, porque trabajaba todo el tiempo acá en la computadora, veía a mi madre, veía a mi perro, cuando quería una nalgona la citaba en el templo Strongman, pero no estaba con un grupo de gente. Entonces dije, voy a empezar a hacer eventos de grupo de gente para seguir haciendo más platita, como todos queremos, y al mismo tiempo para tener la energía y la vibra de estar con sociedad, con gente. Y cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que mis ojos mejoraron aún más. Así que ese último detalle se los dejo para que experimente, pero es probable que necesitemos, a pesar de toda la tecnología que tenemos, pasar tiempo con otras personas. Y claro, buena calidad de gente, porque estar con gente de basura tampoco nos va a mejorar la vista. Ahora sí, vamos con la dieta. ¿Qué tal podcast, concha de su madre? Vamos con la dieta ahora. Pero antes, recordarles que si quieren practicar su inglés, pueden ir a inglesparacholos.com, un único pago donde me encargo de dejarlos hablando en inglés. Ese es el único objetivo, que hablen en inglés. Ir a un prostituto por tres años no tiene sentido. Ir a una clase donde te hacen estudiar gramática o memorizar verbos es aburrido y la gente tira la toalla. El inglés yo creo que no se estudia, se vive. Y suena bonito y es fácil decirlo, pero generar un sistema que te haga vivir y disfrutar el inglés. Creo que es todo un arte y por eso me gusta tanto ayudar a la gente a aprender inglés. Y creo que lo que estoy cobrando es un precio bien samaritano, considerando que es un único pago. Así que la gente que quiera practicar su inglés, ya sabe, inglesparacholos.com. Pasamos al tema de la dieta. En el tema de la dieta, mucha gente te va a decir, tienes que comer zanahoria, pues, ¿no? Y es como que ya el mismo consejo lo hemos escuchado. Pero la zanahoria puede ser que ayude. No digo que no ayude, pero en mi caso no hizo una gran diferencia la zanahoria. Lo que me ayudó fue lo que le llaman dark chocolate, el chocolate que es totalmente cacao. Eso me ayudó. Me ayudó a bajarle un poquito más los carbohidratos. Me ayudó a bajarle el volumen de comida. Antes yo comía un culo de comida. Parecía un culo, culo. Era obscena la cantidad de comida que tenía. Pero después, investigando un poco, me di cuenta que era mejor bajarle el volumen. Pero cuando le digo bajarle, es bajarle en la misma proporción a todos los macros. ¿Por qué lo digo? Porque a veces digo, hay que bajar la comida, y le bajan la proteína, pero dejan los carbohidratos y las grasas. No. Si no va a bajar, que siga siendo el mismo ratio de proteína, carbohidrato y grasa, asumiendo que tu dieta ya es alta en proteínas, que debería de serlo. Y después, otro tip que les puedo dar es consumir cosas amargas. Todo lo que es amargo, siempre hace que funciones mejor. Cuando yo voy a hacer un podcast, algo, siempre trato de tomar, o un café o un té. Todo lo que es amargo, como que te pone más estable, diría. Lo que es dulce, te da spikes de energía, y después te hace lo que le dicen crash, ¿no? Subes y después te sacas de mierda. Cuando tomas cosas amargas, es así. Es parejito. Y eso es lo que tú quieres. Energía constante. Y, bueno, básicamente eso es un buen estilo de vida, luego una buena dieta, y siempre estar repensando el sistema, ¿no? Mi sistema es este. Hago estas actividades durante el día. ¿En qué cosa la estoy cagando? ¿Y qué cosa estoy haciendo bien? Elimino las cosas en las que estoy cagando y dobleteo en las cosas que estoy haciendo bien. Y más o menos así funcionan las cosas. Y dejar un tiempo libre en el día, para experimentar y para poder probar cosas nuevas. Porque si uno se enfoca en una sola fórmula, con el tiempo esa fórmula va a dejar de funcionar. Así que tiene que uno estar atento a las sentencias y a las nuevas cosas. Espero que les sea de ayuda a la gente que quiera mejorar su vista. A los que tengan buena vista, también les recomiendo que presten atención a estos tips. Si tienen amigos ciegos, pueden etiquetarlos para tal vez alguno de estos tips les sea de ayuda. Y si desean contactarme, ya saben, WhatsApp, más 51-9890-23-986. Asesoría solo en temas fitness, temas de negocios, y temas de idiomas. Si desean ver los videos que subo a Instagram, pueden ir a arroba tío balta. La bendición para todos ustedes.